Mira, Región de Murcia, han venido de Murcia, han venido de Murcia a ayudar a los madrileños, esto es la hostia, de verdad, gente estupenda que nos ha venido a echar una mano con equipos, con todo tipo de material, Región de Murcia, ahí lo tienes, Región de Murcia, están ahí descansando, descansando, me he tomado un bocata que me entran ganas de invitarles a todos a, vamos, a, bueno, te vino, joder. Esto no lo podemos olvidar, que los murcianos han ayudado a los madrileños, a la vía España.